Mis bebés, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Tatiana Costa y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, yo les había dicho por mi Instagram que les iba a mandar saluditos a las personitas que me mandaran a mi Instagram. Captura de pantalla de que me estaban ayudando a seguir una página. Un saludito muy especial para Milagros Niño. Te mando muchos besitos. Un saludito para Tati Perdomo. Abrazos. Un saludito para Iari Sorilla. Besitos. Y un saludito para Natalia Tascón. Muchos abrazos. Un saludito muy especial para Xiomara Kiiroz. Besitos. Un saludo para Jarepapito. Un saludito para Yuscleity Gómez. Saludos y abrazos. Un saludito para Karol Hernández. Muchos besitos. Y otro saludito para Mayra de España. Muchos abrazos. Un saludito para Nico.ibale Barrera. Besitos. Otro saludito para Sofía. Muchos abrazos. Y terminamos por hoy con los saluditos. Y si tú quieres ganarte un saludito para un próximo video mío, solo tienes que seguir las dinámicas que les dejo por mi Instagram. Así que, ¿qué esperan para ir a mi Instagram? Que se los voy a dejar por aquí abajito. E ir a seguir. Ahora sí, vamos a empezar con el video que es que le voy a tinturar el cabello a la personita que perdió. En el video de Completa la Historia Shanti. Pero, eso no va a ser todo. Para este video, voy a invitar aquí a Yeye. Y a mi querido esposito. Porque es que yo quiero que ellos dos también se tinturen el cabello. Bueno, no tengo cabello. Si ustedes piensan lo mismo, déjenmelo saber por los comentarios. Entonces, yo les puedo hacer un ¿qué probabilidad hay a ellos? Y si ellos pierden, pues se lo van a tener que tinturar, obviamente. Ok, entonces, empecemos con... ¿Qué probabilidad hay de que también te tintures el cabello? Uno, dos, tres, uno. ¡Me he hecho! ¡No, sí, me he hecho! Ahora sigue Yeye. Ya, a ver. No, siempre pierdo. Yo también siempre pierdo. Prosigamos. ¡Yeye! ¿Qué probabilidad hay de que tú también te tintures el cabello? Uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Me voy, chao! ¡No me has tinturado nada! Bueno, no puedo creer que los trajeran dentro del pelo. Ellos han adentroado el cabello de color, un color muy lindo. Y si tú sabes o adivinas qué color, por aquí abajito en los comentarios te voy a estar stalkeando tu Instagram y dándote mucho amor. Bueno, entonces comentemos. Bueno, lo que vamos a decir a continuación es que por aquí ya tengo como todas las cositas que necesitamos. Entonces lo que voy a hacer aquí en esta olla de mala muerte que tengo aquí. Bueno, es preparar como este polvito con esta oxigenta, oxigenta no, oxigenta, para decolorarle el cabello a los tres muchachos. Entonces a mí me dijeron, vea, yo nunca me había hecho de esto así que, bueno, si llegan a quedar salvo yo les pago por daños y perjuicios. Perdóname mis fachas, me quité mi saquito y me puse esta bolsa porque no me quiero manchar mi ropa porque ahora vamos a grabar TikTok. Entonces, vamos a canalizar el tarro. Primero hasta primero el polvo Cualquiera de las dos Salud a mi Salud a mi Ustedes le vieran La cara de preocupación Que tienen estos Muchachos acá La de Yeye No, salí Este mal Y con Ay marica, eso no es Poner mis guantes Porque no me los había puesto y yo la hermana De color de las manos ¿Cómo es esto? Dos horas después Usted mira que yo les iba a poner De estas bolsas a ellas pero alrededor Del cuello Y llegó un señor, grabarlo Él se embutió De esa bolsa Yo no sé Yo no sé Yo no sé cómo hizo eso pero Quedó como un tamale Un tamale bien bueno Yo no sé No sé Yo no sé Yo no sé Y bueno, aquí estoy yo. ¿Qué perdió? Es hora de que echarle agua, ¿sí? No, yo no sé. Ay, yo no sé, Mareka. Mere, ¿sí? Bueno. Pero yo creo que todo eso lo lleje mal. Ojalá. A su mamá es la mamá. No. 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya terminamos de decolorarles el pelo a ellos y yo no soy una experta, nunca en mi vida había hecho esto. Me reí, bueno, no reímos demasiado, no los llevamos a grabar como cuando los lavábamos porque eran en patio y pues no había conectores. Y tampoco hay luz, como pueden ver, ya está de noche. Y yo quiero que ustedes vean cómo quedaron estos sueños. Perdón, de verdad. Cuánto lo siento. Yo también estoy sorprendido. Lleva amarillo pollito, ya se puede poner. Segunda victima. Bueno, aquí a él pues a este lado le empecé a echar bien y todo, pero pues acá me sobrefacé un poco. Tercera victima. La tigresa del norte. A él le quedó un poco así porque él no se quise echar mucho. Entonces, ahora mi mamá está preparando el tinte. Mi mamá está preparando el tinte por ahí. Mi mamá está preparando el tinte por ahí. Le voy a poner esta escena en blanco y negro porque ahí se ve el color. Porque ella es la que sabe más. Bueno, les comento que aquí mi mamá me echó el tinte sobrante. Ya que sobró demasiado tinte para limpiarme mi cuero cabelludo. Otra cosa que les quería decir es que este color no era el predestinado. Se dio ya que el que yo quería no había disponible. Y como toda buena colombiana, dejé todo para lo último. Y este fue el resultado final. Bueno, mi mamá no me lo pintaron como para limpiar el cuero cabelludo. A mí no me quedó moreado, solo aquí. Pero eso no me cae, ya que yo no me eché blanco. ¿Cómo se llama eso? Ay, me está llamando. Oxigenta, apagues el lugar, por favor. Bueno, entonces a continuación unas tomas de cómo quedaron cada uno. Bueno, esto ha sido todo por el video. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Si fue así, no olviden darme un lindo like. Comentar cualquier cosita por allí abajo. ¿Qué tal nos quedó? Yo sé que nos quedó horrible porque yo nunca me había hecho esto. Y la magia de esto era el de colorante. Pero pues yo lo apliqué mal e hice un mapamundia ahí a ellos. Bueno, comenta más ideas para próximos videos y ya. Sin nada más que decir que Dios los bendiga. Y no olviden suscribirse por aquí abajito. Hay un botoncito rojo y activar la campanita de notificación. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí abajito. Por ahí estoy haciendo unos sorteitos. Entonces, sin nada más que decir, ahora sí. Bye. 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 Bye.